Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor. Y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. ¿Qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás, que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río y tu mar. Hey, ya ves, tu nombre me has querido y ahora lo ves, que nunca he sido tuyo ya lo sé, pues solo por orgullo sé querer. Y ya ves, sé que te vale ahora sin sumir, ahora que no estoy ya junto a ti. Hey, ¿qué les dirás de mí? ¿Qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó, y como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz que más amor, y ese siempre fui yo. Hey, ya ves, tú nunca me has querido y ahora lo ves, que nunca he sido tuyo ya lo sé, pues solo por orgullo sé querer. Hey, ya ves, tú nunca me has querido y ahora lo ves, que nunca he sido tuyo ya lo sé, pues solo por orgullo sé querer. Hey, ya ves, tú nunca me has querido y ahora lo ves, que nunca he sido tuyo ya lo sé, pues solo por orgullo sé querer. Hey, ya ves, tú nunca me has querido y ahora lo ves, que nunca he sido tuyo ya lo sé, pues solo por orgullo sé querer. Hoy, ya ves, tú nunca me has querido y ahora lo ves, que nunca me has querido y ahora lo ves. Gracias por ver el video.